Mírate al espejo. ¿Lo ves? En tu mirada llevas grabada la confianza. En tu gesto está la experiencia. En tu actitud, la pasión. Y en la memoria todo lo que fuiste, creciste y aportaste cuando estuviste en KPMG. Viviste los valores. Sentiste nuestros colores. Que con talento y toda tu energía llevaste a KPMG a otro nivel. Marcaste la diferencia. Una marca que solo deja a la gente extraordinaria. Mírate al espejo. Aún tienes esa mirada. Esa actitud. Esa energía. Esa pasión. The Blue Soul. Por eso, nace el nuevo KPMG Alumni. Para que The Blue Soul sea eterno. Por eso, vamos a fomentar el networking, el desarrollo personal, el crecimiento profesional. Para que la esencia de KPMG que llevas contigo, sea ejemplo para cada generación que se una a KPMG Alumni. KPMG Alumni. The Blue Soul.